Y hola, 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 bienvenidos a la siguiente parte de Battlefield 2, después de mucho tiempo. Tengo que buscar los cristales de mierda estos, solamente pude conseguir uno y, bueno, o sea, no lo conseguí todavía, sé más o menos dónde está. Así que voy a ir fijándome en videos y algo así porque, la verdad, buscarlos es medio complicado. Así que, bueno, espero no perderme porque, la verdad, no me acuerdo bien. Era, eh, creo. Por acá. Creo que estoy bien. Ups. Ups. Ya no me acuerdo ni cómo se juega. A ver. Ups. Ups. ¿Por acá? Bien. ¿Qué me mató? Ya empezamos super. Igual no entendí por qué morí, pero bueno. Eh, dale. Ahora no la cagés de la manera más estúpida. Está retojolo. Bien. Arreke tumen. El arreke tumen. La de que te mató. Bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! Me trabé todo. ¡Ueh! ¡Estamos haciendo lento! Estoy desentrenado. ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Bien! Creo que estoy yendo bien. ¡Oh! Doble saltito. Acá supuestamente estaba el jefe. ¡Pungi! ¡Pungi! Hacemos save. Pasa Optimus. Por acá debería estar la llave 3 que antes no la tenía. A más B es C. C más D es G. G más I es... ¿Qué? A, B, C, D, G... ¿Por qué Y? La Y no tiene sentido. F, F, F. Más Z es F. ¿Eh? ¡Ah! No entiendo. Estaba en el reporte del spell correcto con esto. F, 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 D, A, C, D, G, D. ¡Eh, C, D, G, D! Ehhh...! F, 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 F. Oh, F, 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 F... tiene que ver, no, 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 no entiendo, no entiendo, o sea me dicen unas letras, tanto es igual a tanto, tanto es igual a tanto, O, R, tendría que ser O, B, Q, R, una P más cerca de la Q, que se yo. Continúe. Ok, no entiendo una verga, a ver, y cambia encima, la última es N, y que me ayuda, no entiendo, O, U, sí, N, O, P, Q, no entiendo, pero no entiendo. No sé. Te juro que no entiendo. Una más y despauseo hasta que entienda, porque la verdad no entendí mucho. A ver, leo de nuevo esto, esto que me ayuda, A, B, C, C más Q, y después te dice última letra N, y que carajo hago. C más D es G, G más Y es F, F más A, a ver, A, B, C, capaz que son por números, tipo de nuevo. 1 y 2 es igual a 3, 3 y 4 es igual a 5, y G que valdría 5, más Y que valdría como 10, sería A, B, C, D de nuevo. Métete al teletransportador y el hechizo Rexu, haz el hechizo S. Ok. No creo que sea tan elaborado. A ver, si la última es C, no entiendo. Capaz R más C es igual a... O Rexu me tengo que formar, supongo. R más C... Qué carajo me voy a poner a pensar ahora, boludo. La madre. Más C es igual a... Sería D más o menos, con L. Siempre me meto en el mismo, viste. Ok, no entiendo. Disculpen si es sencillo, pero no entiendo la verdad. Esto no me ayuda en nada. Bueno, me meto acá y despauseo cuando entienda. Ahí vengo. Esto es muy difícil y encima es random. No es que podés ir probando las puertas. Lo tenés que hacer sabiendo. Voy a dejar un video en la descripción del video con la explicación de cómo es. Es más o menos lo que dije yo de los números. Están en inglés, pero bueno. A ver. W es L. L es D. D es B corta. B corta es... A. A es... Y creo. Y es... No sé. H. Bien. Y H es... Y. Puta madre que te parió. A ver si sale bien de nuevo. Creo que no era ni O ni I ahora. A ver. H es... Puta madre. Ah, este es el último. No era ni I ni O. W. Bien. W es... No era L. U. ¿Qué será? No me acuerdo. Qué boludo. No me acordaba. A ver. Dale. Ahora más o menos. No sé si entienden o no. Es difícil. Es muy difícil. La verdad no es para ningún pibe este juego. W. No me acuerdo. W. No me acuerdo. No me acuerdo. No. Creo que a veces se repiten los patrones random pero... Te tiene que tocar justo el primero. W es D. O no. L era. L es L. L es D, D es de corta, ahi estamos, de corta es A, A es igual a Y, Y es igual a H, y H es de corta es igual a, uy no me acuerdo ahora, cu cu cu, cual era, que boludo, man de ultimo desfauceo del ultimo, porque ya me estoy pudriendo, eh, uff, desfauceo del ultimo, ok, corrección, el ultimo, E es igual a Z, ya, mierda, vi uno mas, Z es igual a, M, ok, pa'l fin, que pantalla de mierda, mierda, les voy a dejar el video en la descripción del video si me acuerdo, eh, es todo un sistema, ok, hago save, ahora si me voy a fijar en algún video que mierda tengo que hacer, eh, ahí vengo, ok, les voy a mostrar algo, que nunca hubiera descubierto si no hubiera visto el video, ven que están los rayitos ahí, bueno, ahora dentro de poco aparece ese, eso, un cubo, maldito, y esto, jajaja, es un poquito dificil, maldito, así que no voy a hacer save, Bueno, ahí está el ítem Secreto de doble daño Hizo un poquito difícil de agarrar Así que creo... No sé si... O sea, estoy ahí al lado Podría agarrarlo ahora Pero muy, muy largo No lo terminaría hoy A menos que termine esta edición ahora No, pero igual los motos con doble daño y turro No los hago pijas seguro O tal vez no No sé Capaz lo saque después mejor Me pensé que me caían los pinches Estoy medio loco ya No sé, ¿qué hago? Estoy ahí, lo podría sacar Pero es muy largo No lo terminaría hoy Y no hay save como para este igual Lo dejo en el medio O vuelvo después Vuelvo después, ya fue Estoy en el teleporte Casi me mato Arre Tengo que volver, supuestamente Y después me fijo Y después me fijo Que tengo que hacer Opa Ahí Bien Ok Tiro Creo que tengo que ir al teleport C Pero no me fijé que tengo que hacer C Y ahora me fijo donde tengo que ir Porque no tengo puta idea Y para estar buscándolo Termino grabando videos de battle Que cada dos meses he volvido Así que Me hago un spoiler y vengo Ahí vengo Ok, ya me fijé Me tiro Oh, rata de mierda Ah, bien, eh ¿Dónde aparezco ahora? Oh, la concha de tu madre Que rata de mierda Oh, todo de nuevo Después ya fue O sea Ok Rendeimous Y rata de mierda Creo que me tenía que tirar La música Por acá Bien El nene Me empezó a oler la cabeza La puta madre Todo por el puto puzzle De los cojones Acá grabo Perfecto Odio Este lugar Con cosas mierdas Ventiladores Ventiladores Esta madre No me de Y gracioso Que sos O sea ¿Cómo lo mato? Y si no lo mato ¿Cómo paso por el ventilador? Eso Tengo miedo Tengo miedo De eso Guau Que forro Me arrastro kilómetros Bueno Pauceo de ahí Se muero La verdad No lo quiero hacer Muy largo Ahí Ahí vengo Ok Llegué Esto Bastante Pero bastante Difícil Porque los ventiladores Se inician En tiempos Distintos Entonces Está Muy difícil Es más Que timing Esto Bueno Ahí vengo Ah 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 Uff Ah 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 Hay que volver Ahora Ah 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 Volviendo A ver Entonces ¿No? No, no, no. Pfff... Está difícil. Pfff... ¡Ay, coco de mierda! ¡Qué difícil! Pues sumimos, pude pasarlo de una. Sabe que era práctica nomás. Pero ahora va. Es difícil. Bien. Oh. Oh. Uff. No. Ahora. Ah. Y ahora me vas a hacer coquear. Yo sabía, te lo juro que lo sabía. Qué forro, la puta madre. Te parió el horto y las tiendas. Uff. Uff. Lo que estuve en estos dos niveles de mierda. Dos cristales menos. Dejo hasta acá porque me de la cabeza. Ya jude. Capaz no dure mucho en el video porque pausé un montón de veces, pero... Es una mierda. Las dos cosas me hicieron hacer. Dos cristales boludo. Creo que me faltan dos más. Así que espero que os haya gustado. Recuerden manita arriba. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente edición de... Aficitados. Adiós. 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 Adiós.